Población de San Rafael del Sur reportaron afectaciones debido a las fuertes lluvias caídas en las últimas horas. Se habla del desborde del río Mazachapa que dejó a negación, afectando el paso de los vehículos en esta zona. Esta mañana se hizo presente la Brigada Municipal de Rescate de la Alcaldía de San Rafael del Sur junto al alcalde, haciendo presencia para dar respuestas a las afectaciones causadas por las lluvias de las familias del Acerrío en Mazachapa, reportaron medios locales. Además, los habitantes de diferentes lugares, principalmente de Matagalpa y zonas rurales de Ginotega y el occidente del país, han compartido imágenes de la situación solo minutos después de las fuertes lluvias. Reportan también crecida del río Grande de Matagalpa, ocasionando que no haya cruce por el momento en la barcaza en la estrella de la Cruz del Río Grande. Ya se pueden observar filas de camiones que trasladan alimentos y parte de producción estancados. El doctor Guillermo González, funcionario del SINAPREC, dijo que las afectaciones por lluvias registradas en los últimos días en su mayoría han sido por inundaciones y que se debe a la saturación de los suelos. Que en efecto, si el patrón de lluvia razonablemente está dentro de lo esperado, más agregado, estos fenómenos que han mostrado en alguna zona como la que tú estabas llamando la atención, San Juan del Sur, Mazachapa, donde hemos visto las imágenes, ¿verdad?, donde los fríos se han desbordado. Sí. Pero, igual, se han desbordado y dos horas después pareciera que no ha pasado nada, ¿verdad? Pero nos deja, nos deja casas anegadas. La mayor parte, por ejemplo, de todas las afectaciones han sido anegamientos. Claro, ¿qué pasa? En algunos momentos esos anegamientos afectan más a unos que otros. Sí. Especialmente cuando ese anegamiento se da, por ejemplo, en un restaurante, por ejemplo, si se da en una vivienda donde también hay alguna actividad económica, que ya muestra otro tipo de afectación, llamémoslo de alguna manera. Igual las incomodidades para el transporte, ¿verdad?, cuando de repente, vamos al caso de San Juan del Sur, ¿verdad?, que es, digamos, muy plano, casi a la altura, ¿verdad?, del nivel del mar, entonces de repente el desborde de los ríos también te afecta, ¿verdad?, el transporte y ahí viene una serie de incomodidades que, lógicamente, la población pues la resiente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.